Y seguimos, seguimos, aquí en este programa, Sheila Damas y sus invitados, conéctate, enganchate, sí, 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 disfruta lo mejor, aquí en nuestro programa, como siempre, agradeciendo el aficio de Decor Muebles, sí, un estilo diferente en muebles, muchas gracias Julián de la Cruz, los teléfonos aquí en la parte baja de su pantalla, muchas gracias, los mejores muebles, los puedes encontrar ahí y con los mejores descuentos, gracias Decor Muebles, un estilo diferente en muebles, súbele volumen por favor, señor director, eso, así bailando Manny, así bailando, tú sabes, el programa más divertido es Sheila Damas y sus invitados, no hay más, llorando, señores, ya está con nosotros, ahí está única, pues, maravillosa, extraordinaria, ella, Manny, la emisora de cara, señores, la princesa de las parratitas, ¿cómo estás amiga? Bienvenida. Muchísimas gracias Sheila, una vez más, llegando al público, al corazón de cada de ellos, después de largo trabajo, ya presentando nuestro trabajo último, y qué más, ¿no? Llegar a este programa Sheila Damas y sus invitados, como primicia, en calidad de primicia, llegar a cada uno de sus públicos y hacerle conocer el trabajo que se ha hecho. Muchas gracias Maxi, ya me comentaba, yo he conversado un poquito por el teléfono, dice Sheila, ya está, ya se culminó, ya está terminado el video, y quiero presentarlo primero, ahí en el programa Sheila Damas y nosotros, gustosos de tenerte acá amiga, tú sabes, bienvenida, nos temerá la emoción de compartir este nuevo trabajo también, que lo ha realizado no solamente acá en la capital, diferentes lugares de provincia, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esta aventura musical Maxi? Cuéntanos. Bueno, es un arroz trabajo, nos pasó algunas tomas, se nos perdió, es por ello la demora, pero ya está listo, hemos trabajado en tanto en lo que es Cajamarca, en lugares muy buenos y muy lindos, después hemos ido a diferentes pueblos poder llegar y traer panoramas nuevas, y esto se ha hecho ya con guiones hechos, el título dice, una historia hecha en canción, trabaja una actriz que es mi hija, con un actor más, y espero que llegue a la grava al público, es una historia de amor, es una historia de dolor, de tristeza, porque me enamoré de ti. Justamente estamos viendo ahí en la parte baja de su pantalla, señor, señora, miren, estamos apreciando, vemos para ahí unas escenas, ¿cómo es eso? Cuéntanos un poquito, fue fácil realizar estas escenas, fue difícil, no sé. Un poco difícil, pero ya con el trabajo, experiencia que tienen estos dos personajes, una de ellas es mi hija, especialmente lo hice como una dedicatoria a mi hija Marilín, sé que me está escuchando y lo ve en tu programa, y agradecida y también un valor, porque ella fue el empuje, ella fue el entusiasmo para mí, el esfuerzo para yo seguir adelante, hace 24 años vino al mundo y ahora es una mujer hecha y derecha, muy responsable, profesional y como también actriz que le gusta hacerlo. Entonces es un homenaje que lo he hecho solamente para ella, y aprovechar este videoclip y hacerlo para el público y sepa el trabajo que estamos haciendo. Muy linda, orgullosa, me imagino, entonces 100% de la pequeña, que siempre, bueno, para nosotras las madres, pues, siempre nuestros hijos son nuestros pequeños, así tenga 15, 20, 30 años, ¿no es así, Maxi? Bueno, sí, es una experiencia muy bonita, en momentos que llegó ha sido un poco triste, tal vez. Y ya estamos también preparando el rodaje de la vida de Maxi, La Dulce de Calacia, preparándole a los talleres, ya dentro de 15 días debe traerse el rodaje de la película, también entrará ella en una de ellas, pero solamente agradecerle al público. Primordialmente creo que es al público, si no hubiera sido por el público, no hubiéramos llegado hasta 27 años, hemos cumplido este 2017, y agradecer especialmente a tu público, que nos puede ir respaldando, nos va escribiendo, nos motiva, tanto por las redes sociales, y también contarle el Día de la Madre, pasamos muy lindo junto con mi hija, trabajamos junto con ella, y agradecer a la gente de Trujillo, la gente de Guamachuco, la gente de Larena, simultáneamente por la primera vez trabajamos en tres lugares, y así hemos iniciado el relanzamiento de Maxi, La Dulce de Calacia. Qué lindo, fuerte aplauso por favor, para nuestra Princesa de las Ferranditas, un ícono señores de nuestra música andina. Justamente hoy, hablando ya que hablamos del tema de los videos, de esos paisajes hermosos, de esas escenas impactadoras, vamos a apreciarlo, ¿le parece? ¿Qué cogemos? ¿Qué tema cogemos de estos videos hermosos, Maxi? Bueno, esta canción que nos piden, y está quedando mucho en los corazones del público, nos aclaman, y nos piden tanto por las redes sociales, esta canción que dice ¿Por qué me enamoré de ti? Para ti, y para todos los enamorados, para todas las enamoradas también. Que me encanta esa canción. Se te nota enamorada. Y corazón, pum, pum, pum. Pero no lo mereces, ¿qué hago, amiga? ¿Pero qué importa? ¿Qué importa? Poquito nomás, pum, pum, ya está. A disfrutar los señores, Maxi, La Dulce de Calacia, en Calidad de Primicia, este video para ustedes, aquí en Sheila Damas y sus invitados. ¡Disfrútalo! ¡Vamos, Maxi, vamos! Llorando en un rincón, por culpa de ti, De un amor, sin poderte olvidar, me pongo a llorar. La vida no me importa, no quiero más vivir, me cambiaré mi suerte, no quiero más sufrir. Porque me enamoré, me enamoré de ti, tanto me enamoré, para llorar así. Porque me enamoré, me enamoré de ti, tanto me enamoré, para llorar así. ¡Vamos, Maxi, vamos! Llorando en un rincón, por culpa de un amor, sin poderte olvidar, me pongo a llorar. La vida no me importa, no quiero más vivir, me cambiaré mi suerte, no quiero más sufrir. Porque me enamoré, me enamoré de ti, tanto me enamoré, para llorar así. Porque me enamoré, me enamoré de ti, tanto me enamoré, para llorar así. Porque me enamoré de ti, porque me enamoré así, para andar sufriendo por ti, para andar tomándome así. Porque me enamoré de ti, porque me enamoré así, para andar sufriendo por ti, para andar tomándome así. ¡Felicito! ¡Vamos, vamos! ¡Felicito! ¡Vamos, vamos! ¡Una vuelticita! ¡Eso, eso! Derecha, izquierda Derecha, izquierda Así, así Ya me la imagino a Maxi pues con ese beso hermoso Bailando, gozando Que ustedes están apreciando este hermoso videoclip, señores Que está hecho con mucho cariño, con mucho amor Ustedes son, como lo dice Maxi, el respaldo Las fuerzas para los artistas que nos ayudan a continuar No es fácil la carrera del artista, pero tampoco imposible Y gracias al cariño, el artista persevera y ahí está Ahí está el trabajo, señores, para ustedes Con mucho cariño, ¿no es así, Maxi? Así es, Sheila, es un arro trabajo Yo creo que ahora hay oportunidad Por ejemplo, tu programa Es una oportunidad para darle a los nuevos valores Como también consagrados Anteriormente, hace 27 años hablamos Era un poco difícil que nuestra música monocónica Se escuche en cualquier punto Pero ahora tenemos muchas oportunidades Que también es arro del trabajo Pero yo creo que para los nuevos valores Sí, es un poco fácil Efectivamente, efectivamente Somos una ventana, yo creo Y hay que aprovecharlo Una vez más invitamos a todos A que se sumen, ¿no? Diferentes géneros, Maxi ¿Qué te parece? Un programa con otro formato No solamente nuestro folclore Porque yo creo que todo el mundo quiere Gusta de nuestra música andina Sino también está presente la cumbia Está presente la música guarochirana ¿Qué te parece? ¿Todo completito? Bueno, la música guarochirana Muy bonita, muy linda Por ejemplo, de 540 Que escuché muchísimos años atrás Que no pasa de moda Y yo creo que ahora tenemos música cumbia Tenemos chicha Tenemos guayno Por ejemplo, Huancayo tiene muchas músicas Por ejemplo, tiene la tunantada La chonguinada El guaylas, el guayno La muliza Y el ancashigual Tenemos el pasacalle El guayno Muchas canciones Y mucha música Que verdaderamente Es un valor Agregado a nuestra cultura Y agradecer, ¿verdad? Que el público Pues todo lo escucha Y yo creo que el público Va para todo estilo Efectivamente Y para ello Está Sheila Damas Y sus invitados, chicos Para todos Si te gustó Apúntala Placa Nada más Maxi ¿Qué anego te has pasado En estos viajes En esta grabación De escenas Cuando estás bailando No sé Alguna anécdota De repente Se rompe el taco O algo así Bueno, la anécdota Es que el actor Ha recibido muchas cachetadas Tiene que repetir Le ha quedado rojo Uy Bueno Esa es la labor del actor Tiene que recibirla Nomás, ¿sí o no? Bueno, sí Porque las canciones Se dedican pues mucho Del sentimiento De la decepción De la infidelidad Y tanto del amor Entonces Bueno, la actriz Ha trabajado mucho Ardo trabajo Y pues el actor Ya no veía la cara Si era cara Porque tiene que trabajar real Pobrecito Pobrecito Muy bien Maxi Y justo nuevamente Decirle Mi reina Nosotros contentísimos De tenerte acá En el programa Apreciando este nuevo trabajo De videoclip Queremos agradecerte Y felicitarte Y el público ¿A qué número puede llamar Para adquirir Y hasta la venta Este video? Bueno, tenemos Audio y video Ya en venta Al 999-961-6515 Al 987-504-121 Esperamos las llamadas Que continuo nos llaman Para felicitarnos Para motivarnos Para decirnos Maxi Ya era hora Esa es la respuesta De la gente Que cada vez que nos escriben O nos llaman Agradecer desde aquí Y felicitarte a ti Sheila Que tu programa Que lo vamos chequeando Revisando Es un programa Muy variado Gracias Agradecerte Por la oportunidad Que tú le das A muchos artistas Nuevos valores realmente Que tengan la oportunidad De salir a una pantalla Felicidades A todo tu equipo A todo el grupo Que viene trabajando Ardo Porque yo sé Que no es fácil Hacerla Que también tengo Y te comento Una primicia Que a Mija Lo han invitado Para un programa Igual Televisivo Estamos analizándola Y le digo Por lo mejor Vamos en de Sheila Por favor amiga La primicia acá Tú sabes Si no yo me molesto Tú sabes Tú sabes Acá primero Y después ya fue Tal, tal, tal Gracias Agradecida Sheila Mis agradecimientos Mis felicitaciones Inmensamente de corazón A ustedes público Gracias por respaldo A mi persona Y tanto a este programa humilde Sheila Damas Y sus invitados Que nunca va a dejar Agradecerlo Porque ustedes son Lo primero Ustedes son el motor Porque para mí El público es el motor Para seguir adelante El aplauso El afecto El cariño El te amo Es muy contenta para mí Porque en este viaje Para mí ha sido Muy emocionante Retornar nuevamente A los escenarios Recibir el cariño El afecto El cariño Las promesas que me hacen Fíjate La promesa de amor Que me han dado Y yo también Les prometo Que verdaderamente Les quiero mucho Y prometo A todo el público Seguir 10 años paralizadas Pero ahora mi promesa Es quedar con ustedes Dentro de los corazones Mis agradecimientos Y un beso A cada uno de ustedes Gracias Y sigan sintonizando Este programa Sigan viéndolo Que vienen muchas novedades Gracias 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 Muchos aplausos Por favor Muchas gracias Maxi Muchas gracias Guitero decía Maxi Sheila No sabes Cuántos regalos He vuelto a casa Es que así es El cariño del público Así es el cariño Del público hermoso De todo el Perú Gracias Maxi Pero despedimos Este bloque Con otro video ¿Cuál escogemos Por favor? ¿Qué video? Bueno Esta canción La dedicamos Para todos los cantineros Para todos los decepcionados Porque hay amigos Que toman por decepción Esa canción que dice Tomando por ti Para ti corazón Para ti que me estás viendo Y para ti que Siempre estás con Sheila, damas Y sus invitados Eso Vamos Maxi La dulzura De cara Para ustedes Y disfrúchalo Vamos Maxi Los bonitos amigos Maxi Los bonitos amigos Maxi Perdida en las cantinas Tomando por ti mi amor Borracha Ilusionada Por estar enamorada Desde el día Que te conozco Solo pienso en ti mi amor Cuanto más Borrachita Más y más Te recuerdo Cerveza Cervecita Tú sabes Cuanto lo quiero Cantinero Par de cervezas Quiero tomar Por ese amor Cerveza Cervecita Tú sabes Cuanto lo quiero Cantinero Par de cervezas Quiero tomar Por ese amor Cerveza Cervecita Cervecita Perdida en las cantinas tomando por ti mi amor Borracha ilusionada por estar enamorada Desde el día que te conozco solo pienso en ti mi amor Cuanto más borrachita más y más te recuerdo Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, pa' de cervezas, quiero tomar por ese amor Cerveza, cervecita, tú sabes cuánto lo quiero Cantinero, pa' de cervezas, quiero tomar por ese amor Arriba los vasos, arriba la cerveza Hoy día tomaremos por aquel ingrato Arriba los vasos, arriba la cerveza Hoy día tomaremos por aquel ingrato Arriba los vasos, arriba la cerveza 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 Arriba los vasos, arriba la cerveza